Las usan para divertirse o relacionarse con otras personas, pero habitualmente desconocen las situaciones de riesgo que conllevan las redes sociales. Que te roben, que te acusen sexualmente. Por eso es fundamental contar con cierta seguridad, empezando por las contraseñas. Hay que poner contraseñas que sean difíciles contrastando el número con una mayúscula. O a la hora de actuar ante un desconocido que solicita información o fotos. No se las tenemos que enviar por si acaso, porque pueden hacernos mucho daño en la vida real. Y una buena técnica antes de publicar algo. Tenemos que primero que leerlo bien y después asegurarnos si lo queremos enviar o no. Son algunos de los consejos que los niños de quinto y sexto de primaria del colegio en Sánchez de Teruel han aprendido con el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar de la provincia. Tiene la formación dirigida a los alumnos, profesorado y a los padres y madres de estos alumnos. Es necesario que las personas que cuidan y educan a nuestros menores conozcan los riesgos a los que se pueden enfrentar para así prevenir y protegerse. Porque la prevención es la primera herramienta en seguridad. Unas charlas que se realizarán en los centros educativos de la provincia para que los pequeños sepan disfrutar de las nuevas tecnologías con la máxima seguridad.